Nosotros estamos aquí cumpliendo como un ciudadano ante la ley, yo la verdad quisiera que ya no hubieran más tácticas dilatorias, estoy seguro que hoy va a volver a haber una y así va a seguir haciendo prolongando esto lo más que pueda porque la verdad que esto viene desde el 10 de agosto, en ese momento él ya firmó que tenía pruebas, que ya tenía un equipo multidisciplinario que estaba trabajando, o sea mira han pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya vamos para, bueno ya estamos en diciembre, ya van para cinco meses en las que él tuvo que haber preparado pruebas. Y las pruebas se presentan ante un juzgado, no en una tarea de quinto grado con un powerpoint, que hasta pone una casita bien bonita así de water, entonces yo de verdad que creo que lo importante, bueno solo fíjense en mi caso, hoy es la Comisión de Hacienda, hoy se va a dictaminar presupuesto, yo soy el presidente de la Comisión de Hacienda, yo debería estar ahí cumpliéndole a los salvadoreños y no cumpliéndole los caprichos a un niñato que se quiso meter en política y que quiso hacerlo difamando. Sobre la carrera de otros, entonces yo le pido a él que ya no siga dilatando el caso, que ya acepte que no, bueno ayer lo dijo, ayer lo dijo en la, en sus declaraciones, que no tiene prueba. O sea, nexo es un cheque, la prueba de unas llamadas, alguna transferencia, un contrato, una firma, esos son nexos, no que se pone a hacer tripachuca y crucigramas. Entonces, yo de verdad quiero que esto ya salga a sentar un precedente de que si uno va a acusar a alguien, lo haga con pruebas y determinantes, y si no las tiene, pues que lo acepte. Yo le digo ya, en tiempo de retractarse, ustedes vieron que se lo di en público, incluso en la primera audiencia, allá en el interior, él tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo hizo. Y otro punto que quiero resaltar, que es bien importante, es que no lo estamos buscando victimizar. Él que compita libremente, que se vaya a las urnas este 4 de febrero, que esté en la papeleta, él es mi competencia directa. Y la gente va a escoger entre todos los demás partidos políticos y él, que se pregunte qué ha hecho, qué aporte le ha dado a la sociedad, qué trabajo hizo de concejal, si lo conocen a Hilares, si él alguna vez ha ido a Rosario Mora a trabajar, a una comunidad. Entonces, que la gente lo escoja y que sea el pueblo salvadoreño el que acabe ese partido político decrépito, que es un hijo mal formado de arena. Cuya fórmula política es un violador de derechos humanos y alguien que viene de la guerrilla y que se han unido a la fuerza y que no tienen absolutamente nada que ofrecerle al pueblo salvadoreño. Esto no es nuestro tiempo, esto es pierdo tiempo y ustedes ya lo han visto cómo funciona, se los imagina en el gobierno. ¿Cuál cree que es su intención al dilatar este proceso? Mire, yo creo que ya es la desesperación de él. Aquí no es un tema de que yo ya sé cuál es el resultado de esto, porque no lo sé. Yo primero Dios confío que sea a mi favor. Pero es evidentemente que él no tiene pruebas y que para colmo en todo esto se ha echado a la opinión pública de enfrente, pues, ¿me entiendes? Ha convertido esto en un circo y yo lo vuelvo y repito, por políticos como él, es que la política en este país no termina de ganar la credibilidad que deberíamos haber tenido después de los esfuerzos que estamos haciendo. Cristian, ¿usted esperaría competir contra Héctor Silva en las próximas elecciones? Y claro, yo esperaría competir contra Héctor Silva, que estén mis compañeros de Nuevas Ideas, los 16 diputados por San Salvador y los 16 diputados por nuestro tiempo. Bueno, yo no sé qué chanchullo hicieron de pasarse entre alcaldes, no me importa, pero que estén ahí, que sean los salvadoreños los que cancelen ese partido político y los que le den la espalda y que le demuestren que él nunca tuvo una carrera política porque no la comenzó. Pero que sean los salvadoreños que le digan, ya no queremos gente como vos, ya no queremos gente con tu apellido, ya no queremos, sería la tercera generación de salvadoreños viviéndoles, literalmente ordeñando de la sociedad salvadoreña y sin haberle traído nada a favor. Se lo consulto porque Silva ha mencionado en algunas ocasiones que se quiera anular su candidatura. Mira, él es el ejemplo del victimismo completo. Dijo que lo estaban amenazando de Nuevas Ideas. Se fue huyendo del país. Bueno, yo no sé, pero se fue huyendo del país. De ahí dijo que habían amenazado al abogado. De ahí dijo que había buscado cinco abogados y se lo habían amenazado. Por Dios, ahí a todo el mundo amenazan. Yo no sé si es que el Chuchu lo han amenazado también, ¿me entiendes? Entonces, pero yo de verdad que ya se salgan de eso de víctimas y que asuman su papel con madurez y digan, bueno, voy a competir y todo. Aquí estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Aquí va a votar, aquí va a votar los salvadoreños, va a votar la diáspora y los que no van a votar son los reos. Al inicio dijo el diputado que posiblemente se vaya dilatando la audiencia. ¿Por qué considera usted que se puede ganar el trauma? Bueno, alguien de tu medio estuvo ayer ahí. Ustedes que le han servido de medio de comunicación oficial. Entonces, ayer dijo que iba a pedir diez días para que el abogado se empapara. Es un caso fácil. Cualquier penalista, cualquier penalista, creo que en una noche leyera eso. Pero él sabe lo que va a hacer. Ahorita no sé si va a venir alguien público, va a pedir diez días y después, como sabe que es vacaciones, se le llegó bonito decir, voy a pedir diez días porque llegamos a vacaciones. ¿Quién sabe que no vamos a estar el 31 de diciembre aquí partiendo el pavo? Y estando en juicio. Y lo va a pasar para enero. Y en enero va a volver a pedir otro. Y se lo estoy diciendo ahorita. Eso es dilatación. ¿Y usted considera que se podría retractar aún de tiempo? No, si ya se retractó ayer. Si es que ayer ya se retractó. Pero una cosa es lo que él diga en público y otra cosa es el proceso penal. Y del proceso penal no nos vamos a apartar hasta el final.